Hasta la fecha siempre hubo mañana y que es lo que hicimos de lo que serían Nuestros dolientes caminos que esa tarde se dividían Hacia donde anduvimos sin buscarnos, que limpios fueron quedando los días Y el cielo inquieto y nocturno, los sueños que sorprenderían Tú y yo tan lejos de aquellos amantes, que a su pesar van borrando los días Y alguna vez se alejaron distantes, para olvidar lo que ya no serían Y hoy que me ha dado la suerte, en camino te vuelvo a encontrar Te miento si digo no haber pensado, que era posible y que sucedería Y algo se mueve, recrea esta inminente escena y nos la envía Y me recuerda el verte tantas cosas, que en algún sitio he dejado en suspenso Que solamente han estado esperando por este momento Que si un día fueron, tuvieron sentido, para volver a enfrentarnos delante Dejando atrás al tiempo y sus abismos, con sus llamadas y sus visitantes Para el reencuentro que tengo hoy contigo y en este lugar Yo sé que siempre se sigue delante y que nos llenamos de otros nuevos días Y al eventual transcurrir de las tardes, un día vi el batir de las alas de ayer Mas no partió tu recuerdo incesante, y aún me despierto al eco de tu risa De vuelta atrás, donde a veces estás, pero que hago con tanto que nunca se fue Si cada quien va jugando hoy su vida, con lo que cree de lo que le enseñaron Y andamos siempre tan desfinitivos, tan decididos a purificarnos Lo cierto es que hace unos meses, me da por ponerme a esperar Si te lo cuento es porque estás volviendo, amaneciendo vendrás con los días El tiempo pasa y porque no te tengo es, que solo me ha quedado tu partida Ayer dejé de guardarte canciones, hoy te propongo esta y me voy dejando La puerta abierta para que a tu vuelta no dejes de entrar No dejes de entrar